Las 7 con 48 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico. Esto está ocasionando nublados importantes en el noroeste del país, bajas temperaturas matutinas y vientos fuertes. Ya por la tarde se restablecen bastante, siendo muy, muy calurosas, como vemos aquí en el estado de Jalisco. En la ciudad de Guadalajara, al momento tenemos 16 grados, más tarde se eleva hasta los 29. Continúa el cielo despejado y al anochecer la temperatura desciende a los 21. Los próximos días, como en gran parte del estado, continuamos con estas condiciones, tardes soleadas. Colotlán, el día de hoy alcanzando una máxima de 28, amaneciendo con 14. La zona de los altos amanecen con 12, igualmente tarde soleada para la zona sur. Ciudad de Guzmán, 28 y 29 como máxima. Aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días, vemos temperaturas mínimas de 15 y 16, máximas de 29 y 30 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 24 grados, un cielo despejado. Más tarde se eleva a los 32, al anochecer desciende a los 26 y vemos los próximos tres días en el bello puerto de Vallarta. Tenemos temperaturas mínimas de 23 y 24, las máximas de 31 y 32. Hay más información, te mando un beso bien grande, pero recuerda, llegó el tour de rebajas Klaas. Descubre todo lo que Klaas tiene para ti, las últimas tendencias de la moda para esta temporada invernal en rebajas, donde encontrarás abrigos.